Para nosotros un día muy especial, luego de mucho tiempo de haber estado interviniendo tan importante infraestructura municipal, hemos pedido reunirnos acá en un momento donde queremos hacer una presentación, además de las refacciones que se han hecho en la Casa de Murillo, también de una exposición. Permítanme comentarles que al haberse identificado problemas de humedad que se manifestó en la crujía este del Museo Casa de Murillo, produciendo manchas y descascaramiento de revoques, aire húmedo que se convirtió en factor determinante de bienes culturales, lo que conllevó al cierre temporal de un 30% del área de exposición de este museo. Asimismo, identificado este problema, el área técnica de la Dirección de Espacios Culturales dependiente de la Secretaría Municipal de Culturas, realizó acciones inmediatas para liberar y sustituir los revoques de estuco y cemento por revoque hidrófugos para frenar la humedad causada por el ascencio de la capilar. Asimismo, se evidenció que había un muro de ladrillo cuyos componentes se encontraban ya en deterioro y este revoque, este muro no era de época, así que se ha tomado la decisión de bajar el muro para permitirnos ampliar la sala de exposición. Pero todas estas acciones que se han realizado como Secretaría de Culturas, las hemos realizado en el marco de normativa internacional preservando todo el tema patrimonial. Creo que es importante resaltar que hay un esfuerzo por la Secretaría de Culturas por mantener las infraestructuras municipales donde se desarrollan espacios culturales para que podamos conservarlos en el Estado que se nos ha encomendado. En este marco yo quiero pedirles más bien que ustedes seguramente van a poder apreciar, hay una parte donde además hemos dejado toda la parte vista, toda una parte vista, para que además el muro pueda seguir respirando y se pueda ver las intervenciones que se han tenido desde su construcción en el siglo XIX. Gracias. 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 Buenos días a todos, es un honor estar y tomar la palabra que no me corresponde y la hago en nombre del presidente y todos los descendientes de los protomáticos de la independencia. Bueno, me gustaría vertir un par de ideas que ellos seguramente en este espacio comenzaron a emanarlas y a profundizarlas. Todos ellos pertenecían a logias lautaras, y una logia, un lugar donde se concentran personas, tiene varios principios. Uno de ellos es la tolerancia. Si bien don Pedro Domingo Murillo ha sido una de las personas líderes en causar la independencia de nuestro país, tal vez el personaje, y me añadiría a decir el personaje, ha tenido la debida tolerancia de escuchar a sus hermanos, a los Lanza, mis antepasados, a Zagárnago, y a todos los otros que han participado de esa lucha, para que hoy día seamos libres. Han sido iguales, y la igualdad es una de esas virtudes que nosotros tenemos que agarrarlas y llevarlas adentro, para que no digamos, tú, 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 no, no puedes estar acá. Nosotros debemos ser personas de bien y debemos respetar a nuestros prójimos. Aquí, en 1809, desde 1806, comenzaron a trabajar todo eso. Respetemos y honremos lo que ellos han hecho por nosotros. Viva nuestra libertad, viva don Pedro Domingo Murillo, y agradezco que esta casa sea reabierta al público de la Ciudad de La Paz, y a todos los visitantes de afuera que van a venir a verlo. Felicidades por el trabajo. Gracias. En su presentación, del doctor Luis de Villagero, vamos a invitar, por favor, a hacer uso de la palabra al secretario municipal de Cultura, el licenciado Andrés Arati Chévez Díaz. Muy buenos días, darle la bienvenida, en primer lugar, a este espacio tan simbólico y tan importante, no solo para nuestra ciudad, sino para el país. De ahí, un caluroso saludo siempre a los miembros de la Asociación de Desenviétricos de los Puerto Martes. De la independencia, que son aliados, con los que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, buscando recuperar la memoria, pero sobre todo los ideales de los padres de nuestra patria, y también de los gestores de esta revolución que se extendió a nivel de Latinoamérica. También quiero dar la bienvenida a maestros, que nos están acompañando en todo este proceso, y siempre amigos de nuestros museos, como también al personal de la unidad de museos, pero principalmente a la brigada, que han sido los artífices y los promotores, sobre todo, de esta refacción que el día de hoy presentamos. Para nosotros es esencial el hecho de trabajar en el mantenimiento de nuestros espacios culturales, pero sobre todo los espacios patrimoniales. Toda vez que en ellos se resume la historia de nuestra ciudad, adquiere, forman parte de nuestro ajayo, de nuestra identidad, de lo que somos, y específicamente en el caso de la Casa de Murillo, es ser un elemento que hace a algo que se proyecta, que es para nosotros algo funcional como señaló José Miguel en relación a principios, valores que son vigentes en la actualidad y que nos pueden colaborar a resolver los problemas que nos estamos enfrentando como sociedad. Es en ese contexto que, debido a dificultades que tuvimos con relación a unidad, pero con una necesidad de darle una reorientación a este espacio tan simbólico, acorde a una política que venimos trabajando durante estos cinco años de refaccionar, de relanzar muchos de estos espacios, es que el día de hoy presentamos esta obra, que nos lleva no sólo lo que indicaba Mónica, el hecho de trabajar a través de criterios patrimoniales, en la refacción, en el aislamiento, en la recuperación de fachadas, pero también de elementos que hacían a las características constructivas del siglo XIX, sino también en la perspectiva de darle una nueva vista, darle una nueva museografía, darle una nueva forma de entender, sabiendo que este museo, por un lado, averga parte de la historia de lo que fue la gesta de la Revolución de 1809, pero también es un custodio de varios elementos, patrimonios museísticos, que datan de la época precolombina y de la colonia, de la colonia y de la época republicana. Y es de sentido que el día de hoy también estamos viendo de inaugurar una nueva sala, que son las salas dedicadas a Hans Rusefeld, que es sala dedicada al tema de la platería, que es una colección de más de casi 500 piezas, 473 para ser exactos, que datan de diferente tipo, no son platería ligada a temas civil, religiosos, virtuales andinos, que estamos poniendo ahora a disposición y a conocimiento a la población, para que ellos a través de ella puedan ver un poco qué sucedía, y cómo era la vida cotidiana en estas épocas, tanto colonial como republicana. Hay que recordar que Hans Rusefeld era un era de origen judío que se nacionalizó y adquirió estas piezas y luego no las ha donado. En esta exposición vamos a tener alrededor de 184 piezas, las cuales han además recibido un tratamiento de mantenimiento y de limpieza a través de nuestro taller de restauración en estos museos, y van a permitir realmente mostrar, como señalaba, temas como el tema religioso, lo utilitario, lo ritual, lo festivo, pero también lo ceremonial ligado a las culturas andinas, que ya se utilizaba este arte. Esperamos que esto sirva de apoyo, de motivación, también de incentivo a los artistas, de conocimiento a la población, y esto va a combinar al tema de las modificaciones que hemos hecho a las museografías de las salas permanentes que recuentan todo el periodo de la Gesta de Revolución, como señalaba antes. En ese sentido, para ir terminando mis palabras, creo que es importante en estos actos no sólo mostrar el resultado de lo que hemos hecho, sino principalmente también reconocer la labor. Y ahí creo que es importante, primero, dar un fuerte aplauso a Hortensia, que fue la arquitecta responsable de hacer todo el trabajo, como parte del equipo de mantenimiento, y lo vemos en esta parte de la presentación, en esta parte del equipo de restauración. También ahí intervinieron, y otro aplauso importante, a todo el personal de la Casa de Murillos, apoyado por el personal de los museos, que también nos fueron responsables de limpiar, arreglar, mostrar, y les daremos también un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a ellos, como hoy día, a todos los que se han cargado, el corazón de Compaña, pero también ligado a la responsable de este espacio. Y finalmente quisiera que me acompañen, porque queremos el día de hoy también reconocer el trabajo, pero sobre todo la formación haciendo que ha tenido nuestra brigada. Nuestra brigada es un grupo de obreros que somos responsables de hacer mantenimiento, pero ya es una mano de obra calificada, que ha adquirido conocimientos para restaurar, y que ha recibido inclusive apoyos, capacitaciones por parte de la Escuela Taller, y muchos de ellos son, algunos de ellos son exbecarios de la Escuela Taller. Y es algo que nos tenemos que sentir orgullosos, que el Museo de la Paz cuenta con un equipo de profesionales en el tema de distintas técnicas de la labor obrera, para poder hacer mantenimiento, resguardar y proteger a nuestros inmuebles. Y ellos somos responsables de haber hecho esto, que creo que es lo más significativo, porque ponen parte de su vida, de su trabajo, y de sus conocimientos en esta labor, que a veces invisibilizamos. Nosotros las autoridades inauguramos continuamente obras, pero no mostramos quiénes son. Y ahí también resaltar el orgullo que tenemos como municipio, que tenemos la capacidad especialmente de recurrir a la contratación de empresas y servicios, porque contamos como Secretaría con un equipo que ha estado y es encargado de hacer gran parte de las construcciones, remodelaciones, de mucha de la infraestructura que hemos entregado este año. En ese sentido quería aprovechar también para entregarles un certificado de agradecimiento a cada uno de ellos y a nombre del alcalde agradecerles por esa labor, agradecerles por esa necesidad y esa voluntad de seguir aprendiendo, mejorar sus técnicas, sus conocimientos, y ser realmente una obra calificada que son un orgullo para el municipio. Por lo cual pediría a Bania que me acompañen para que denme los nombres y que podamos entregar, invitaría a Bania a José, si nos pasa compañía, para entregarle los certificados. A continuación vamos a hacer entregas de conocimientos, vamos a empezar por favor e invitar a Leonardo Quispe Zuleta, por favor. Invitamos a Michael, José Sanírez Blanco. A la cámara, por favor, señor. Invitamos a Marcelo Chulcamani, bendita. A la cámara, por favor, señor. A la cámara, por favor. A la cámara, por favor, señor. A la cámara, por favor. A la cámara, por favor, señor. A la cámara, por favor. Invitamos a Lorenzo Condó y Chambi. A Orlando Oesera Navajo A continuación invitamos a Naira Belinda Flores Mamani ¡Vamos Naira! Feliz que se puede recordar, no es un programa de obreras y obreras Mano calificada que ha sido responsable de todo el tema de restauración A Diego Armando Quispe Pérez El asistente técnico de la Comunidad El asistente técnico de la Comunidad Invitamos a Inalberto Huán Cachispe Por favor invitamos a Saturnino Quinta Arias El asistente técnico de las salas y limpiezas de la biblioteca ¿Está turmido? No, ¿está turmido? ¿Los otros? Gracias Él es compañero de la unidad de bibliotecas Y siempre se encarga también del mantenimiento de las bibliotecas Que están a niveles sonales y nos apoya en la brigada Muchas gracias Invitamos a Sergio Luis Caguasa Torres Él también es asistente técnico de la hemeroteca De la hemeroteca Invitamos a Dene Víctor El asistente técnico de la hemeroteca E invitamos a Enzo Abraham Quispe Sánchez De la misma manera Él es presidente de la biblioteca municipal Y es asistente técnico Gracias a ti Solo para cerrar También para nosotros es importante Dar un certificado póstumo A un compañero Edgar Alberto Quispe Que falleció el año pasado Como parte de la pandemia Por tema de COVID Que era parte de la brigada Y que fue una de las primeras personas de la Secretaría Que partió otra vida mejor A causa de esta enfermedad Por eso quisiera invitar a su esposa No sé si se encuentra Porque después te vamos a entregar Gracias Bueno, solo quede en ese sentido Agradecerles Realmente quiero igual Verónica Y todo tu equipo Gracias que la responsable De la Casa de Murillo La custodia Por todo este esfuerzo Inclusive Sábados, domingos Para que lleguemos Al día de hoy Y realmente A nombre del municipio Por tu labor Que han estado desarrollando Como al resto de personas Que están y vi Que al resto Que aportan En la museografía Espero que disfruten Que nos permita Este museo Resbordar nuestra memoria Pero sobre todo Aprender Y tener una aposta De lo que soñaron Pensaron Y creyeron Nuestros protomártires Gracias Y bienvenidos En la nombre De la Secretaría Municipal de Culturas Nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Que están presentes A la Junta de Vecinos A los descendientes De Pedro Domingo Murillo A los funcionarios De la Secretaría Y a cada uno de ustedes Invitados especiales Por estar presentes En esta entrega De obras de conservación Preventiva Del Museo de Casa Murillo E inauguración de la muestra El legado de Hans Gruenfeld El arte de la placería En Bolivia Que tengan muy buen día Y que Dios los bendiga Pregamos una foto Obrigada Invitamos por favor A todos los que han recibido Ese reconocimiento A acompañar A nuestras autoridades Ahí a las claras Para poder sacarse Una foto oficial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.